¿Qué onda gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles, yo soy Kefren y esta vez en este video les hablaré del porqué la Nintendo Wii es mucho mejor que la NES Classic Mini y la Super NES Classic Mini juntas. Y esto se los voy a decir con motivos, con sus razones, no solamente te voy a decir es que yo quiero que sea mejor la Wii que las otras dos, les voy a dar los motivos por los cuales esta consola, esta pequeña consola es muchísimo mejor que las otras dos pequeñas consolas y voy a darle 5 puntos al menos, 5 razones, no en un orden en específico pero que al menos para mi si son bastante importantes. El primer punto que les voy a dar es el precio. En lo que una Nintendo Wii está aproximadamente en los 2.900 pesos una Super Classic Mini y una NES Classic Mini están en 3.000 pesos cada una y bueno al menos hace poquito fui a preguntar por la Super NES Classic Mini y me dijeron que tenía un precio tentativo de los 3.000 pesos. Costo que puede ser aún mayor y más aún si lo compras en alguna página de internet donde ya los acaparadores hayan llegado, que los precios pueden aumentar. Simplemente los de la NES Classic Mini ya estaban muchos arriba de los 5.000 baros que la verdad si es bastante carito, ¿no? En este aspecto pues obviamente una Nintendo Wii sale muchísimo mejor, ¿no? Sale más barata y bueno ya vamos a ver un poquito más adelante las ventajas. El segundo punto que les voy a dar es el catálogo. El catálogo de las Classic Minis es de aproximadamente 50 juegos, ¿no? Creo que 50 o 51 juegos. 30 de la NES y 20 o 21 de la Super NES. Estos juegos pues son los que tienen estas dos consolas juntas. En lo que la Nintendo Wii tiene de inicio todo el catálogo de la Nintendo Wii. Que sí, te abarca muchísimo más de esos 50 juegos. Y también tienes los juegos de la Virtual Console, tienes los juegos de WiiWare y bueno entre otros tantos juegos, ¿no? Donde puedes jugar en Virtual Console y de manera totalmente legal puedes jugar juegos de NES, de Super Nintendo, Nintendo 64, TurboGrafx. Este, este, Sega Genesis, Master System y algunos otros de Arcade, ¿no? Como la Neo Geo, este, también. O sea, tienes un catálogo inmenso en la Nintendo Wii a comparación de las Classic Minis. El número 3 son los controles, señores. Los controles que bien o mal para muchos sí es una razón de peso. Porque, tanto en la NES Classic Mini y en la Super NES, solamente puedes usar los controles diseñados para estas, ¿no? Porque tienen una entrada muy similar a la que tienen los Pro Controllers. Pero, pues, están optimizados para que los juegues con el control clásico, ¿no? El control del NES o el Super Nintendo, en este caso, obviamente diseñados para estas consolas con esta entrada. Para la Nintendo Wii puedes usar simplemente el Wii Remote, puedes usar un Pro Controller, puedes usar en todo caso que sea compatible, controles de GameCube. Puedes usar también el control clásico que salió con forma de uno de GameCube que se usa para Smash Bros. Que también es compatible con la Nintendo Wii. Puedes usar prácticamente de todo, hasta el Nunchuck y Wii Remote los puedes usar. Así que, como digo, en versatilidad de controles, la Nintendo Wii también gana. Y bueno, para este cuarto punto, señores, les voy a dar nada más y nada menos que las conexiones. En este caso me estoy refiriendo al output o a la salida de nuestras consolas. En lo que las Classic Mini van a tener salida HDMI o un output HDMI, la Nintendo Wii va a tener salida por el cable RCA, el que todos conocemos que es el amarillo, blanco y rojo. O en todo caso, si lo quieres conectar a una pantalla o una televisión en HD, lo puedes conectar por medio del cable de componentes, que son estos cablecitos que vienen de A5. Y con eso aprovechar la alta resolución que tiene la Nintendo Wii. Digo, para los juegos clásicos, como los de la NES y la Super NES, no necesitas tener una consola que te corra 4K, ¿verdad? Solamente necesitas que se vean bien, que estén bien ajustados al formato de HD en todo caso. Y eso lo puede lograr muy bien la Nintendo Wii. En cambio, con las Classic Minis, pues ya no las puedes conectar a una televisión de resolución estándar, que es donde, como yo digo, se ven increíbles los juegos. Porque necesitarías de un adaptador, lo cual haría que hasta te saliera más caro que comprarte la consola. En este aspecto, la Nintendo Wii sin duda se la lleva de calle. Y como último punto voy a hablar de la expansión de memoria. Y señores, en lo que para las Classic Mini ya tienen una memoria, digamos, que solamente te va a servir para guardar tus avances en los juegos. Para la Nintendo Wii esto no sucede, ¿no? Puedes meterle más juegos aún. Y esto quiere decir que además de la capacidad que tiene para juegos la consola, con una tarjeta SD de entre 2 y 32 GB, puedes meterle más juegos. Eso quiere decir que prácticamente vas a tener mucho espacio para llenar y llenar y llenar y llenar y llenar de juegos hasta que te aburras. Esto todo hablando de manera legal, ¿no? En un momento ya voy a explicar ya bien todo lo demás. Y bueno gamers, estos son los 5 puntos que al menos para mí son los más importantes o los que tienen más peso para inclinarme entre una consola y las otras. Y como digo, cada quien tiene su opinión. Si tú eres de los que quiere jugar simplemente los juegos, no hay mejor opción como consola que una Nintendo Wii. Si lo que quieres es el coleccionismo, en verdad te recomiendo que te compres la consola original. En caso de que digas que es muy caro, porque en verdad es muy caro comprarte la consola original con accesorios. Los juegos son difíciles de encontrar al día de hoy y muchísimo más en buen estado. Pues si no puedes hacer eso, una buenísima opción son las Classic Mini. En las cuales tienes un catálogo de más de 50 juegos interesantes. Son juegos muy buenos, no todos los que anunciaron son yo diría los mejores de cada consola. Están algunos de los mejores, pero para mí no son así los mejores, así mejores, mejores. Hay muchos juegos que se quedan fuera y que bueno, ¿no? Juegos que sí puedes jugar en la Nintendo Wii gracias a un emulador. En donde vamos a, como digo, vas a tener prácticamente todas las consolas desde la NES hasta los tiempos de Nintendo 64. Porque también puedes emular Playstation, Sega Genesis, puedes emular Master System, puedes emular todas las consolas de Nintendo. Creo que hasta Virtual Boy puedes emular. Y bueno, ¿no? Cosa que también está muy cañón que puedas hacer en una de las consolas como la Classic Mini. No creo que haya una Classic Mini de Virtual Boy. Pero en verdad puedes hacer mucho con la Nintendo Wii. Como digo, si quieres los juegos, en verdad te recomiendo la Wii. Si lo que quieres es el coleccionismo, la original. Y si aún así, simplemente por curiosidad o simplemente porque la quieres, pues están muy bien las Classic Mini, ¿no? Esa, como digo, es mi opinión. Quizás tú tengas una opinión diferente y es muy respetable. Espero me la dejes en los comentarios. Y también me dejes un like o un dislike si no te gustó el video. Yo soy Kefren, no olvides suscribirte, compartir, comentar. Nos vemos en la siguiente y... Play now. ¡Suscríbete al canal!